Hola, Rosario. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Te dicen Rochi, Rochu, Ro... Ro. Ro. Bueno, ¿cómo andás, Ro? ¿Cómo anda todo? Bien, acá. Un poco indignada con mi mamá, te digo la verdad. Indignada porque está fabulando, está mintiendo. Está inventando historias, metiéndose en mi vida, como sea, la costumbre. ¿Siempre suegra metida? ¿Es una mujer que qué? Siempre metida con todos mis novios, criticándolos, nunca le gusta a ninguno. O sea, nunca te acepta tus relaciones. No. Siempre tiene que buscarle... Siempre que presentaste a alguien fue como, este es un chante, es un doble vida, este te va a meter los cuernos. ¿Te ha ido mal con tus novios? No, sí, no. Tuve mis experiencias, como siempre, pero... Igual que plomo para tu novio decir, che, qué metida que es tu mamá, qué plomo, todo el día, Dios mío. Sí, la verdad que sí. Porque la verdad que es un chico muy trabajador. ¿Dónde está el hombre trabajador? ¿Está en Brasil? Está en Brasil, en Ríos. Se fue aproximadamente hace un mes y medio a cubrir la Copa América. ¡Oh, qué lindo! Sí. Pero la Copa América terminó hace 15 días, ya está. ¿Y por qué no volvió? Le salieron otro tipo de eventos, como el fotógrafo y está trabajando ahí para Junta Plata. Ah, va allá y pega otros laburos y va a volver ahora en breve. En breve, sí. ¿Buen fotógrafo el pibe? Sí, es genial. Bueno, yo, para mí es el mejor. ¿Qué está haciendo? Perdón, está en Río Quijan Negro. Sí, Quijan Negro. Así dice. Mirá qué lindo estar acá. Así dice. Bueno, no sé si exactamente... Me imagino que está en una playa sacando fotos. ¡Abrilo, mamá! ¿Está en Río o la que está en un río es ella? Sí, sí, olvidate. Olvídate. Es una cosa que no tiene idea. Bueno, ok. Vamos a ver si está bien que una suegra se meta así o no se meta. ¿Quién es Damián? ¿Es un fotógrafo? ¿No es un fotógrafo? Ahora, llega a ser lo que es y llega a estar en Brasil. Mirá que nuestra producción se mueve y bastante. Vas a cometer el peor papelado de tu vida, que no sé si es perdonable. Laura Uffal, bienvenida al país. ¿Ahorita? ¿Cómo va? Doctor Carr, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, cansado de ayer. Parece como un perro luneta. ¿Vio eso que están ahí los taxis, así que se mueve la cabecita? Me acosté bastante tarde. ¿Está bien usted? Un poquito cansado. Silvia Freire, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Silvita? Todo bien, todo muy bien. Prendamos una vez y le demos un manto de paz a esta. A ver, Silvia. Sí, cómo no, claro. En realidad, yo no soy partidaria de confiar en la intuición femenina. No sos partidaria. No me permito atribuirle a mi intuición femenina una desconfianza. No. Creo que puede venir de otro lado. Tampoco creo en que la madre no se equivoca. Esas cosas no las creo en absoluto. Creo que sí que se equivocan por humanas y son falibles. Supongo, Susana, que si venís hasta acá y traes el problema hasta acá, es porque debes tener alguna prueba o algo que nos mostrarás en el transcurso del programa. Porque no se puede difamar a una persona gratuitamente diciendo para mí que este no que yo. Ya que llegue acá es porque tiene carta para jugar. Evidentemente. No, no me equivoco con lo que digo. No me equivoco con lo que digo. Pero tenés prueba. No, no me equivoco. Digo, la pregunta es, ¿estás descansando en esa intuición que mencionaba Nicolás Magaldí o tenés alguna prueba, corazón? Tengo algo. Bueno, pará, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay. ¿De qué estás hablando, mamá? Arranquemos así, dejame ver esto. A ver qué es lo que ve tu mamá, qué es lo que trae acá y qué es lo que pasa. A ver, arrancamos así, a ver qué vemos. Ese es tu novio, otra pareja y un hijo. ¿Este es Damián? Sí, es Damián, pero... Arrancamos picante, che. ¿Eso es lo que ves? Este, este, no fue en la lobos. Dejame verlo bien porque iba a ser un programa beautiful. No, no puede ser, no es Damián. No es Damián, ahora no es Damián, listo. No es Damián, es Damián, no es... Pará, acá veo que hay una señora con rulos. ¿Vos hace poco te pusiste el pelo así clarito? No. No, no, quizá te habías cambiado el look. Ahí lo tenés a Damiancito. Este es él, está como con un ejito. Ahí lo tenés. No, Damián, míralo. No, 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 no. A ver, Laura Uffal, a ver la vuelta. No puedo juzgar la prueba porque... Perdón, ¿cómo les va, chicas? No puedo juzgar la prueba porque no lo conozco a Damián, menos conozco a este señor que entra. Yo sí lo conozco a Damián. Bueno, te creo, te creo, Susana, pero... Este es Damián, por las dudas, para que la gente sepa. Él es Damián, para que lo vean acá. Claro, pero no, viste, lo tengo personalmente como para juzgar y comparar, pero te creo a vos que si viste a él, pero puede ser una amiga. Hasta la prueba, Laura. Está bien, pero puede ser que esté con una amiga, compañero. ¿Él es padre? ¿Él es papá? Perfecto, pero a ver, no. No es papá. Disculpame. Felicitaciones, abuela, perdón. Yo no sabía si tenemos un nieto ya acá o no. Uy, te espanté, es como que no gustó. No, fue un chiste, fue un chiste, aflojó un poco. Abuela, me mira así. Mamá, te estás equivocando. Me mira con un rayo láser. No se entiende. Estas imágenes son ahora y acá en Buenos Aires, Susana. Son de acá de Buenos Aires. Esto pasa en Buenos Aires. O sea, no está en Brasil. Esto es acá. No está en Brasil. No, no. Él no está en Brasil. Él está acá y lo vi con una chica y un hijo. Vos lo viste. Estás equivocada. Todos los días con él. No, no, no. Estás equivocada. Y si esto es así. Ay, no tenés a ramear con una mujer. Y si es así, tiene una doble vida. Y si es así, está con otra mujer. Es un mentiroso, Nicolás. A ver, doctor Carlos. Usted sabe de la mentira. Me pone muy contento la actitud de Susana. ¿Por qué? Porque las ganas de arruinar la vida a alguien. Me pone contento. No, no. Me pone muy contento que la gente venga acá a querer arruinar la vida a alguien. Hija, por favor. ¿Cómo te voy a arruinar la vida a vos? Por estas actitudes son por las que dejamos de hablar. Pero hija, tenés la prueba. A ver, a ver, escucha. Yo te felicito en serio, Susana. ¿Qué lengua que tiene usted? ¿Por qué no se da cuenta que ahí está el supuesto Damián en Brasil? Pero le estoy dando... ¡Está en la Argentina! ¡Usted se está equivocando! Pero deje... Hoy estoy tranquilo. Estoy para nada. Quiero paz, tranquilidad. Bien, 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 bien. Y me encuentro con Susana. Susana, estoy de su lado. Me hace bien escuchar sus palabras. Qué cínico que es usted. No, pero por favor, Susana. ¿Está bien lo que está...? ¡Susana! ¿Está bien lo que está diciendo usted? Usted es la verdad. ¿Está bien? No, no soy la verdad. Estoy mostrando una prueba... No lo quiero decir nada, entonces. No sé lo que tiene que le diga. Estoy mostrando una prueba que es real. Damián está diciendo a mi hija que está en Río y este Damián está...